Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida. En el Nintendo Direct que se celebró hace unos días, se anunció el lanzamiento del remaster de uno de los juegos más importantes en el apartado Shooter. Por supuesto, hablando del apartado Shooter e influenciado por la historia, os hablo de GoldenEye, en el clásico de Nintendo 64 protagonizado por James Bond para Nintendo Switch. Pero como esperábamos y como se había filtrado desde hace mucho tiempo, también llegará a consolas de Xbox totalmente mejoradas y por supuesto, como no podía ser de otra manera, también llegará al Xbox Game Pass. Todo esto lo ha confirmado RAR en este tuit que ves en pantalla, tras 25 años de GoldenEye, ha sido recreado para las consolas de Xbox con todos los lujos posibles. Resolución 4K y un frame rate mejorado e incluso multijugador local de pantalla partida. Para mí, una notición brutal, os digo una cosa, de los primeros videojuegos que disfruté Nintendo 64 en su día, recuerdo Mario 64 con mucho cariño, Mario Kart, también recuerdo este videojuego. Y luego poco a poco, pues el catálogo de Nintendo 64 fue mejorando. RAR tuvo mucho protagonismo con sus Banjos Kazubis, con sus Perfer Darks, con el propio Donkey Kong 64. Y en esta línea de esta dirección, el hecho de que podamos vivir este tipo de clasicazos, pues se parece una noticia excelente. Y que se puede hacer ya uno en el Game Pass, pues como siempre, es sumar legado, es sumar historia y es sumar excelencia. Muchísimas gracias por pasaros, me encantaría seguir debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.